científico español estaría detectando nuevas características de las nuevas variantes del coronavirus pese a que kobe 19 ya no es una emergencia sanitaria internacional sabía usted que con el virus tendría hoy en día nuevas características que estarían preocupando los científicos que habrían mencionado las recientes investigaciones sobre las características que tendría el sarco 2 que podría pasar en los siguientes meses en relación a las infecciones que las personas estén sufriendo con respecto a kobe 19 que dicen los expertos en cuanto a ello en una publicación que habría sido dado el 5 de abril 2023 un científico español habría alertado las nuevas características que estaría ganando el sarco 2 en las nuevas variantes que se van reportando en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre científico español un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que kobe 19 no ha terminado y la pandemia seguiría en curso pese a que el 5 de mayo 2023 la organización mundial de salud habría declarado fin de la emergencia sanitaria internacional una situación bastante preocupante dado que el virus estaría ganando nuevas características que nosotros debemos conocer en una publicación que se habría dado en abril 2023 un científico español habría alertado sobre las nuevas características que estaría ganando el coronavirus según la publicación se mencionaría que el científico español alerta sobre capacidad de las nuevas variantes del coronavirus que ayudaría a que se repliquen rápidamente el científico y profesor de farmacia y tecnología farmacéutica de la universidad del país vasco doctor yorka oribe arroyo había alertado recientemente sobre la capacidad que tendrían las nuevas variantes del coronavirus para replicarse rápidamente según lo que habría compartido explicó el coronavirus estaría buscando evadir la respuesta inmune de los linfocitos 3 a través de mutaciones en su proteína n y en las proteínas o rf es decir las proteínas que no se replican esto se estaría reflejando en las nuevas variantes que el mundo conocería tales como xv 1.16 o conocida como arturo xv 1.9 punto 1 conocida como imperio o en la sub variante de ch 1.1 punto 12 una rama de la variante ortus en este sentido habría destacado que la variante xv 1.16 conocida como arturo con creciente registro de casos en eeuu y la india junto a las sub variantes similares pueden bloquear de manera más eficiente la comunicación entre las células infectadas por el coronavirus y los linfocitos te haciendo que el virus se replique y persista más tiempo en el organismo según el científico se habría replicado este mensaje a la organización mundial de la salud en donde se habría precisado que el virus sigue evolucionando y existen más de 600 sub linajes de omicron la variante predominante hoy en día asimismo la organización mundial de salud habría aclarado que en la actualidad existirían unas 800 secuencias de xv 1.16 en 22 países sin embargo el organismo sanitario habría enfatizado que xv 1.16 estaría siendo hoy en día una variante con un potencial de poder ser la variante dominante datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según lo que estaría hoy en día revelando el científico español es que en primer lugar el virus sobre todo el sarco 2 en sus nuevas variantes tendría mutaciones que estarían ayudando a evadir a los linfocitos t es decir la comunicación que tendrían las células infectadas con respecto a los linfocitos t para que sean destruidas hoy en día el virus estaría alterando esta señalización lo que significa que ayudaría a que el virus se replique más pero algo importante mencionar que el virus pueda persistir más tiempo dentro del organismo una situación importante a mencionar el científico habría indicado que el virus al alterar la señalización con los linfocitos t tendría mayor tiempo de persistencia dentro de las células del organismo lo cual podría conllevar hoy en día a una infección crónica por el sarcov 2 situación importante a tomar en cuenta dado que hoy en día al levantarse la emergencia sanitaria internacional los diferentes gobiernos y personas ya no estarían tomando la importancia covecineve lo que significa que con el avance de las nuevas variantes del coronavirus tales como la variante arturo o la variante hiperión o la reciente variante acrus hoy en día las personas podrían estar infectándose y sobre todo tener con mayor tiempo al virus en su organismo dado que las nuevas variantes del coronavirus estarían mostrando alterar la señalización frente a los linfocitos t datos importantes a tomar en cuenta los científicos alerta que hoy en día el virus con las nuevas variantes estaría infectando por más tiempo a las células no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación importante y a la vez preocupante en relación a codice y nueve en una publicación que se había dado en abril 2003 un científico español habría alertado sobre nuevas características que tendría el sarcov 2 según la publicación dada este 5 de abril 2023 un científico español estaría alertando sobre la capacidad que tendrían las nuevas variantes del coronavirus para replicarse rápidamente el científico y profesor de farmacia y tecnología de la universidad de país vasco el doctor yorka oribe arroyo habría alertado sobre la capacidad que tendría el sarcov 2 en donde se había evidenciado que el virus se estaría buscando que la respuesta inmune sea evadida frente a los linfocitos t a través de mutaciones en la proteína n y en las proteínas o rf ello estaría reflejándose en las nuevas variantes como la variante arturo como la variante hiperión y sobre todo como las variantes que estaría registrando la variante ortus en ese sentido habría destacado que la variante xv 1.16 sería una variante que tendría el potencial de ser una variante dominante y las características que estaría mostrando que podrían bloquear de manera más eficiente la comunicación entre las células infectadas y los linfocitos t haciendo que el virus se replique mucho más rápido y sobre todo persista por más tiempo en el organismo datos importantes que nosotros debemos conocer el científico estaría alertando que las nuevas variantes del coronavirus tales como la variante arturo la variante hiperión y las sub variantes de otros así mismo como la nueva variante a cruz podrían estar adquiriendo nuevas características que pueda hacer que las personas tengan por más tiempo al virus en su interior lo que significa que podrían estar causando infecciones crónicas ante la disminución de la importancia que se estaría dando a través de los países y personas a cobi sin 9 hoy en día muchas personas podrían estar saliendo infectadas y sobre todo teniendo infecciones prolongadas por parte del sarco 2 dado que el virus estaría adquiriendo esta capacidad no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno quien nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes vídeos que vamos a estar compartiendo igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales hemos creado un canal de entrega a través de la cuenta de eric y un abajo de luis pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina si usted desea ser miembro del canal en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto y el segundo kobe 19 la pandemia por coronavirus dos libros que están disponibles a través de amazon y a través de plataformas virtuales si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta hemos generado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder valor su caso no bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo